Mañana el Teatro de Bellas Artes de Bogotá se viste de pop y es que inicia la temporada del tributo a Michael Jackson, realizado por Missy Producciones. Un espectáculo conformado por más de 40 artistas, entre músicos, cantantes y bailarines. Aquí una pequeña muestra de lo que será este tributo. Bueno Rubén, cuéntame un poquito en qué consiste la dinámica de este show de Michael Jackson. Bueno, este es un espectáculo muy especial, lleno de... es un concierto musical, es una revista musical que hemos ensamblado a partir de la experiencia de Michael Jackson y de reivindicar el nombre de Michael Jackson a través de su música y de sus letras. En tu parte, digamos, coreográfica, ¿te encargaste de montar tal cual los bailes al estilo Michael Jackson? No, no, no. Digamos que yo antes de montar este espectáculo ganó el mejor espectáculo del año en el 2011. Este es un, como se llama, un revival, ¿no? Lo volvimos a hacer precisamente porque el público lo estaba pidiendo. En ese año 2011 que lo hicimos, yo me desconecté absolutamente de todo lo que era Michael Jackson. Me basé en mi experiencia. Hubo coreografías que claramente son íconos de Michael Jackson, que son intocables, ¿no? Como hablamos de Thriller, como hablamos de Beat It. Son coreografías que él, digamos, que se volvieron una institución. Entonces, alrededor de esas coreografías lo que hicimos fue crear conceptos distintos a partir de la puesta en escena que estábamos marcando en el espectáculo. ¿Con qué éxitos o exitazos la gente va a poder deleitarse? Bueno, es una cronología, ¿no? Entonces, vamos, empezamos desde sus inicios, bueno, empezamos desde su arresto, ¿cierto? Entonces, marcamos la pauta desde el momento en que lo arrestan y hay toda esa polémica alrededor de eso. Y después empezamos a reivindicar su nombre a través de su música. Entonces, hay canciones claramente como Billie Jean, como Jam, con Don't Stop To Get It Enough. Tratamos de llegar con los que eran más característicos y que la gente más se sintiera familiarizada.